Ser papa es como no ser pero siendo Ser papa no es malo siempre que no haya manipulación Educación arrinconada, desinterés demostrado Yo mando, tú obedeces, está claro Yo el amo de la casa, tú el niño deseado y controlado Hacia un futuro predesignado Y la esclava de la casa, con su niña soñada Bien caminada por una senda abordada No te quiero así Ser papa no es lo mejor de este mundo Lo importante es quién viene y la mamá no hay excusa u opción Preguntas ¿Y si se hace policía? ¿O si se mete a cura o bonja? Prostituta, morero, comunista Lo siento no tengo lista Pero como preferencia No es su deseo que sea anarquista Escucha, no etiquetes No dogmes, no interpretes Hoy no es su día Que haga lo que quiera con su vida Ah, por otra parte El futuro será o del caos o de la anarquía Te quiero no para atraparte Te quiero no para atraparte Te quiero no para atraparte No querer adornarme de tu corazón Es la razón de amarte Te quiero no para atraparte No querer adornarme de tu corazón Es la razón de amarte Te quiero no para atraparte Te quiero no para atraparte No querer adueñarme de tu corazón, no es la razón de amarte Te quiero para liberarte, te quiero no para atraparte No querer adueñarme de tu corazón, no es la razón de amarte